Ya en 2024, el número de casos de sarampión en los Estados Unidos ha aumentado más de libre. El sarampión es muy contagioso porque se transmite por el aire y puede pasar hasta 21 días antes de que se desarrollen los síntomas. Pero ya existe una vacuna para prevenir sarampión. Ponte al tiro y asegúrate que tú y tus hijos hayan recibido la vacuna MMR.